Continuando con el ciclo de los vídeos sobre ovario poliquístico Hoy voy a hablar y voy a responderte la pregunta que me han hecho muchas pacientes y es si pueden quedar embarazadas con el diagnóstico ovario poliquístico Si tú eres una de las pacientes que le han hecho este diagnóstico no te desanimes porque la respuesta es rotundamente sí Sí puedes quedar embarazada con ovario poliquístico obviamente va a ser un poco más difícil en algunos de los casos pero no es imposible Así que si te interesa este tema y tú eres una de las pacientes que quiere quedar embarazada con el diagnóstico de ovario poliquístico acompáñame Si es la primera vez que visitas mi canal yo soy el otro Félix Lugo, soy ginecólogo, estoy en Barcelona y aquí en mi canal vas a encontrar información sobre salud femenina útil y fácil de entender así que suscríbete, haz clic en la campanita de notificaciones para que estés siempre al día de todo ese contenido que vamos subiendo para ti por favor déjame tus dudas, tus inquietudes y tus preguntas que yo mismo te las voy a responder y comparte todo ese contenido que vas a encontrar aquí con aquellas personas que tú creas que les será de utilidad Si eres una de estas pacientes que tiene el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico y quiere quedar embarazada no te desanimes, por supuesto que tienes la posibilidad de quedar embarazada solo que en algunas pacientes es un poco más difícil ¿Por qué? Oye, por dos motivos muy sencillos Uno, si hay meses en los que tú no estás ovulando son meses que digamos pierdes la oportunidad ese sería lo primero mes que no ovula, mes que no vas a poder quedar embarazada y lo otro es que no vas a poder llevar tu cuenta si tienes menstruaciones irregulares entonces es por este motivo que es un poco más difícil quedar embarazada con síndrome ovario poliquístico pero no es imposible de hecho muchas pacientes a las que acuden a mi consulta y que no quieren quedar embarazadas pero tienen ese diagnóstico nosotros les hacemos énfasis en que tienen que utilizar un método anticonceptivo ¿Por qué? Porque puede haber una ovulación de escape una ovulación en un mes que menos se lo esperen y pueden quedar embarazadas entonces dicho esto, obviamente cuando nosotros realizamos el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico como en la mayoría de las pacientes digamos que sus ciclos son anovulatorios, es decir, que no ovulan nosotros entonces nos encargamos de restabilizar ese desequilibrio hormonal que había ¿no? Recuérdense, o si no has visto los vídeos anteriores te invito a que lo hagas que ahí explico un poco que estas pacientes que no ovulan producen muchos estrógenos esos estrógenos en vez de equilibrarse con la progesterona se convierten en hormona masculina, o sea en testosterona y de ahí los efectos, digamos efectos secundarios de acné aumento de peso, caída de cabello, piel grasa, manchas en la piel y menstruación irregular todo esto debido al mismo problema e incluso hay pacientes que presentan resistencia a la insulina bueno, todo esto se engloba dentro del síndrome de ovario poliquístico nosotros que es lo que haríamos en el caso de una paciente como tú que quiere quedar embarazada y tiene este diagnóstico bueno, ayudarla a ovular pero para ayudarte a ovular tienes que, en primer lugar por ejemplo, realizar ejercicio como ya lo comenté en el video anterior deberías tratar de bajar de peso tener una dieta balanceada, ¿no? o alimentación saludable y con todos estos buenos hábitos de salud y de alimentación buenos hábitos de vida nosotros entonces estaremos en capacidad de ayudarte más ¿cómo podemos ayudarte nosotros los ginecólogos? bueno, desde hoy en día hay unos suplementos por lo menos aquí en España que vienen en sobre que ayudan a que esos ovarios que están un poco digamos, que van que tienen más dificultad para ovular entonces con este sobre que contiene inositol, zinc, magnesio y otras sustancias que es lo mismo que contiene el líquido que está alrededor del óvulo cuando está en el ovario el líquido folicular entonces esto, cuando tú lo consumes en el tiempo, no es algo tan rápido pero ya en el primero, en el segundo mes empiezan a ayudar a esos ovarios que les cuesta un poquito ovular entonces esa sería la forma, digamos, la más sencilla hay otra que es, en aquellas pacientes que no están ovulando y que no producen progesterona pues darle algo que se llama progesterona en la segunda fase del ciclo para precisamente tratar de equilibrar esa producción de estróinos consumiendo o tomando progesterona pero dicho todo esto evidentemente en esas pacientes que a pesar del esfuerzo de un ginecólogo general como es mi caso, que yo no manejo reproducción no estoy en, no realizo ninguna técnica de reproducción asistida a veces se nos escapan los casos y tenemos que llevar a esa paciente a una unidad de reproducción pero no para que le realicen una técnica de reproducción asistida de alta complejidad o sea, de una fertilización en vitro no, 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 no para eso sino para estimular esos ovarios de alguna forma más efectiva poder ir monitorizando cómo se va desarrollando ese óvulo dentro del ovario y en muchos casos incluso saber el día específico en el que vas a ovular entonces, dicho todo esto quiero que te quede claro y que estés tranquila de que por supuesto si tienes el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico claro que puedes quedar embarazada en algunos casos incluso espontáneamente cuando menos te lo esperes y en otros casos vas a necesitar la ayuda de nosotros los ginecólogos y del resto del equipo ya sea del equipo de reproducción asistida de un endocrinólogo pero en definitiva no pierdas las esperanzas por supuesto que es un trastorno muy frecuente y de hecho esto quizás es una ventaja porque lo vemos en el día a día y estamos acostumbrados a tratar pacientes con síndrome de ovario poliquístico bueno, yo espero que este vídeo cortito te haya sido de utilidad que sobre todo te deje la esperanza y que te dé la fuerza para continuar buscando embarazos te invito a que te suscribas a mi canal que hagas clic en la campanita de notificaciones para que estés siempre al día de todo ese contenido que vamos a ir subiendo aquí para ti que además compartas los vídeos con aquellas personas que tú creas que les será de utilidad y déjame tus dudas tus preguntas y tus inquietudes que yo mismo te las voy a responder nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!